Mamá, era broma. Corre, corre. Mamá, era broma. Por favor, mamá, llévame con papá. Mamá. Mamá, no voy a llorar más, mamá. Era joda, mamá. No, mamá, no me encuentres. Mamá, 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 mamá. Mamá, no me des con la chancla, mamá, por favor. Mamá, perdona. No quiero que me des con la chancla. Corre, corre.